Se descartan precipitaciones para el municipio de Torreón, aunque sí podrían presentarse solo en Gómez Palacio, Lerdo y zonas rurales. José Abad Calderón, previsor del tiempo en la Comisión Nacional del Agua, dijo que sería muy poco probable que se registraran en la zona urbana. Señaló que se esperan temperaturas ligeramente más cálidas, de 36 a 37 o 38 grados centígrados por la ausencia de nubosidad, que se verá reflejada ante la falta de lluvias.